Música Todas las noches yo salgo a los campos A ver las estrellas, a ver la ciudad Recuerdan de tus lindos ojos Que cuando me miran me quieren hablar Yo quisiera ser un hombre sabio Como una gitana para gritar Lo que sientes cuando tú me miras Con esa mirada, con ansia de amar Con el alma yo sé que te quiero Con el alma, con loca pasión Yo quisiera tenerte a mi lado Y con tus caricias calmar mi dolor Y te sueño, estoy en tus brazos Besando tus labios